En un mundo donde cada segundo cuenta y la eficiencia es la clave del éxito, existe un secreto que ha transformado la forma en que las empresas líderes y los individuos gestionan sus tareas diarias. Hoy, te revelaremos el poder oculto de una herramienta revolucionaria, los tableros Kanban. Pero, ¿qué son exactamente los tableros Kanban? ¿Cómo surgieron y por qué han capturado la atención de gigantes como Toyota, Spotify y Apple? Acompáñanos en este viaje fascinante para descubrir cómo un simple concepto puede cambiar radicalmente tu forma de trabajar y vivir. Nuestra historia comienza en Japón, en las instalaciones de Toyota, donde un hombre llamado Teichi Ono ideó un sistema para optimizar la producción de automóviles. Su invención, el tablero Kanban, no era solo una herramienta para la gestión de inventarios, sino el nacimiento de una revolución en la gestión de tareas. El sistema Kanban se basa en la simplicidad y la visualización. Utiliza tarjetas y un tablero para representar tareas y su progreso, permitiendo a los equipos ver el flujo de trabajo y ajustar la producción en tiempo real. Esta metodología se convirtió en un pilar del famoso Toyota Production System, conocido por su eficiencia y calidad. Imagina un tablero dividido en columnas con etiquetas como Por Hacer, En Proceso y Hecho. Cada tarea se representa con una tarjeta que se mueve a través de estas columnas, visualizando el flujo de trabajo de principio a fin. Esta simplicidad es engañosamente poderosa. El tablero Kanban no solo ayuda a organizar las tareas, sino que también promueve la transparencia y la colaboración en los equipos. Al ver claramente qué se está trabajando y qué está pendiente, los miembros del equipo pueden coordinar mejor sus esfuerzos y evitar cuellos de botella. Pero, ¿cómo algo tan simple puede ser tan efectivo? Escuchemos a aquellos que han implementado los tableros Kanban en sus vidas y trabajos. Desde que empecé a usar un tablero Kanban, mi productividad se ha disparado. Puedo ver claramente lo que necesito hacer y me siento más organizado que nunca. Los tableros Kanban me han ayudado a romper grandes proyectos en tareas manejables. Ahora, me siento menos abrumado y más en control de mi trabajo. Implementamos tableros Kanban en nuestra empresa y hemos visto una mejora significativa en la eficiencia y la comunicación del equipo. Es increíble cómo una herramienta tan simple puede hacer una gran diferencia. Los tableros Kanban no se limitan al mundo empresarial. Escritores, educadores, artistas y hasta padres de familia han descubierto su valor. Cualquiera puede beneficiarse de esta herramienta, independientemente de su profesión o estilo de vida. Imagina un escritor organizando las escenas de su próxima novela, un profesor planificando sus lecciones o un padre de familia gestionando las tareas del hogar. Los tableros Kanban se adaptan a cualquier necesidad, ofreciendo una forma clara y efectiva de gestionar tareas y proyectos. Si estás interesado en implementar un tablero Kanban, aquí tienes algunos consejos para empezar. Primero, define claramente tus columnas y asegúrate de que cada tarea tenga una tarjeta. Luego, establece límites en la cantidad de tareas en progreso para evitar el sobrecargo. Y lo más importante, revisa y ajusta tu tablero regularmente para reflejar el progreso real y los cambios en tus prioridades. Los tableros Kanban son más que una herramienta de gestión de tareas. Son un cambio de paradigma en la forma en que abordamos nuestro trabajo y nuestra vida diaria. Ya sea que estés liderando un equipo en una empresa multinacional o simplemente tratando de organizar tus tareas personales, los tableros Kanban pueden ser tu aliado para alcanzar una eficiencia sin precedentes. Te invitamos a explorar el mundo de los tableros Kanban. Prueba esta metodología y descubre cómo puede transformar tu productividad. Recuerda, en la simplicidad radica el poder. ¡Hasta la próxima!